100% carnavaleros Los hermanos caipes Son los traviesos del escenario Arriba sequia Arribita, 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 arribita Y lloro por tu amor, sufro por tu amor Chica, amiga, no sé qué voy a hacer Y lloro por tu amor, sufro por tu amor Chica, amiga, no sé qué voy a hacer Mi corazón llora, sufro por ti Ya no soporta, tanto se engañó Mi corazón llora, sufro por ti Ya no soporta, tanto se engañó Ay, huancabelicana bonita Porque me hace sufrir Ay, carnavalera Porque me hace llorar Yo no soporto los engaños Y lloro por tu amor, sufro por tu amor Chica, amiga, no sé qué voy a hacer Lloro por tu amor, sufro por tu amor Chica, amiga, no sé qué voy a hacer Mi corazón llora, sufro por ti Ya no soporta, tanto se engañó Mi corazón llora, sufro por ti Ya no soporta, tanto se engañó Arriba la manito, las manos arriba Somos Taita Producciones El sello del éxito Goza, 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 goza Tal vez dinero te durará Tal vez riqueza te sobrará Pero el cariño que yo te di Ni con millones conseguirás Tal vez dinero te sobrará Tal vez riqueza te sobrará Pero el cariño que yo te di Ni con millones conseguirás Y que dice Armando Sordo Valdivia Y esposas indias, reyes, huaraca Sus hijos Gabriel y Cristian Sigue, sigue, sigue Cochamarca, Aura, Aura Vive la vida, goza la vida Fuerita, carnavala ¡Vamos!